Usted dijo, a Claudia no le fue bien en la alcaldía. Hágame una radiografía de en qué le fue mal. Que usted tiene que entrar a mejorar, a corregir, a tratar de arreglar. Voy a mencionar algunas cosas. Uno, creo que no coordinó bien la política de seguridad con los actores con los que tenía que coordinarla. Falló en eso con la policía, falló en eso con la rama judicial. Y si bien yo entiendo que la política de seguridad no depende solamente de la alcaldía, sí tiene que liderarla y ser capaz de coordinar a los actores. Y en eso falló y lo vivimos acá, en la calle. Hoy lo estamos viviendo, es un fracaso la política de seguridad de este gobierno. Otro tema en el que creo que falló y es, tuvo errores al vigilar a los operadores de aseo. Esta ciudad está llena de basura. Claro, hay un problema de esquema, pero también un problema de vigilancia a quienes cumplen los contratos porque han incumplido y no se les ha ejercido el control que se requería. Tercero, creo que en las obras falló al actuar rápidamente. Es decir, muchas obras de valorización, por ejemplo, tuvieron problemas desde muy temprano y se demoró en actuar y se demoró en tomar control de esas obras que creo que había herramientas para hacerlo, para que esas obras, emproblemadas por cuenta de que contratistas se estaban incumpliendo, porque colapsaron los contratistas por diferentes razones, requerían de una actuación mucho más rápida de la administración. En eso falló. Entonces, ahí hay unos tres temas particulares que creo que esta administración fue, digamos, equivocada y lo están viviendo los ciudadanos y lo siente. Y en la comunicación, lo digo porque siempre vimos una alcaldesa envuelta en mucha polémica. Sí, yo oía a la alcaldesa, como que a veces salía en una pelea con alguien y después mostraba otra actitud con esa persona. Era un poco extraño la forma como se relacionaba con los diferentes actores. Pues, por ejemplo, con el presidente. Llegó a la alcaldía sin el apoyo de Petro. Eso es una realidad. Pero después se peleó con Petro. Pero dijo que había votado por Petro. Y luego cuando Petro se presenta a la presidencia lo acompaña. Sí, celebra cuando gana y todo lo demás. Y después vuelve y pelea con él. Ahora, con razón la pelea del Metro, porque eso sí, claramente hay que defender el proyecto. Pero sí, esas peleas también a la gente le molestaron. La gente quiere un gobernante que tenga la capacidad de dialogar, que sea firme, pero que no se dedique a pelear en Twitter, porque eso sí es... No lo vamos a ver a usted peleando en Twitter. No, yo voy a tener posiciones firmes. Ahora, necesito que el presidente me reciba para poder plantearle esto en persona. Si no, me tocará a través de los medios. Estoy listo a hacerlo, no tengo problema. Pero el presidente debería respetar los canales institucionales también. Usted es de izquierda, de centro. Esa pregunta me la hizo Vicky en el debate, ¿se acuerda? Sí, claro. Y usted me calificó de tibio. Pues mire, yo... Pero yo creo que usted no es tibio. Pero yo insisto en una cosa. Usted no es tibio, porque usted... Lo que pasa es que al final de la campaña se ve mucho ya el talante del candidato. Y usted siempre... Yo creo que la palabra que lo acompaña es firmeza. Yo creo que usted no es de una extrema derecha, no es de izquierda, pero usted es un tipo de centro derecha perfectamente. Puede ser. Pues Vicky, mire, yo... ¿Qué posiciones tengo? Primero, yo creo en las instituciones y en defenderlas. Yo no soy de los que la reconocen cuando le conviene y cuando no, no. Eso es un pensamiento liberal, realmente liberal, de pensamiento ideológico liberal. Creo en que el Estado tiene que cumplir un rol que proteja a la empresa privada y que le garantice a la empresa privada poder desarrollar, digamos, sus actividades. Eso para mí es importantísimo. Yo voy a trabajar con la empresa privada. No van a haber en mí... Un enemigo. Alguien que los persiga o que desconfíe. No. Voy a trabajar con el sector privado como un aliado porque para mí la actividad económica de Bogotá depende de que haya un buen ambiente fértil para que la empresa privada se desarrolle. Entonces, eso es una posición. Algunos considerarán que es de un sector. Creo que en el tema social el Estado sí tiene que actuar frente a ciertas poblaciones. Bogotá tiene hambre ahorita, lo decíamos todos, lo insistía mucho, por ejemplo, Jorge Enrique Robledo, 30% de los habitantes de Bogotá no comen tres comillas al día. Eso requiere, como medida de largo plazo, sin lugar a dudas, promover empleo, promover actividad económica, pero eso toma tiempo. Entonces uno tiene que entrar con las políticas sociales que le lleguen con apoyo en alimentación, en algunos subsidios a esas poblaciones. Entonces dirán, ah, pero es que suena como con un rol del Estado. Sí, el Estado tiene que cumplir un rol en ciertas cosas y actuar y tener un liderazgo porque eso no se resuelve por la empresa privada. ¿Y es un tipo que cree en la seguridad y la autoridad? Creo firmemente en que hay que ejercer autoridad, no solamente en lo que tiene que ver con la seguridad en términos de hurtos, de agresiones, de delitos. Claro que sí, y en Bogotá y a nivel nacional está pasando algo complejo y es que hay una actitud laxa con las organizaciones criminales y eso está afectando a la seguridad de una ciudad como Bogotá. Pero también la autoridad ejercida en términos de ciudad, autoridad para vigilar las obras, para vigilar a los superadores de aseo, para vigilar las calles. En las calles de Bogotá se está haciendo lo que se le da la gana a la gente, eso no puede ocurrir, no puede ocurrir. Aquí tiene que haber autoridad. Aquí no puede parquear la gente donde quiera, no puede parar donde quiera, no puede hacer lo que se le da la gana, porque eso nos afecta a todos. Yo entiendo que la ciudadanía diga un poco, venga, pero yo no cumplo las normas porque es que nadie las cumple. Y entonces yo por qué voy a ser el que las cumple porque me afecta. Pero usted las va a hacer cumplir. Si uno las hace cumplir, ya no tiene argumentos la ciudadanía para eso. Entonces, como decía Mocu, zanahoria y garrote. Zanahorias, venga, ayudemos todos. Cultura ciudadana, cumplamos las normas. Garrote, sanción, autoridad en las calles. Yo voy a ejercer autoridad. Y eso incluye cámaras, incluye gerencia en vía, policía de tránsito, todo eso.